No vengo a hablar miseria, solo de lo que sé A limpiar mi conciencia, a contar lo que pasé A decirte como soy, a contarte como fue A pedirte perdón y a preguntarme los porqués No estuve a la altura de esa última mujer A devolver el cariño que me han dado sin saber A pedirle a mi ciudad lo que se cobró sin deber A meter entre rejas al cabrón que me quiso joder No me olvido de tu cara, ni las lágrimas en la cara De mi madre en la mañana, creyendo que era una nightmare Que no acababa y, claro que no acaba, mi cicatriz lo delata Seis meses sin mover un dedo Con la cabeza más quemada que los nervios Y me dije, si vuelvo a moverlos Juro por mis muertos pilla el micro y que se enteren esos cerdos Vengo a contar mi triunfo, a contar mi fracaso Barriendo cada uno pa' su casa, por si acaso A mí podrás tacharme, pero no de falso Y si el vaso está medio lleno, tiendo a rellenarlo Y no estoy en tu backstate, lleno de ego Donde por normas bajo esas gorras se trama otro juego Vengo a soltar lo que llevo dentro, a vaciarme A sentirme bendecido sin descomulgarme Vengo a llevar por bandera mi ciudad Pero dejaría fuera de ella a los farsantes Sin mentira, contaré la verdad La mentalidad clasista que vivo es asfixiante Vengo a contar en donde vivo, el barrio en el que me crié Ligado a tu dios hasta que perdí la fe Vengo a contar mi historia, sincero en el papel Brindo por los míos porque al final salió bien Nada será igual, todo esto es lo que soy Sean bienvenidos a Cepilla, horror story Nada será igual, todo esto es lo que soy Sean bienvenidos a Cepilla, horror story Nada será igual, todo esto es lo que soy Sean bienvenidos a Cepilla, horror story Nada será igual, todo esto es lo que soy Sean bienvenidos a Cepilla, horror story Un catálogo de mis dramas y mis miedos Sin complejo Sean bienvenidos a mis dramas Mi historia de horror en mi ciudad Sevilla Gracias por ver el video